Si nos dejan, te llevo de la mano corazón, y ahí nos vamos, si nos dejan, si nos dejan... Vamos a hacer un par de escuelas, vamos a hacer un par de escuelas. Vamos a hacer un par de escuelas. Con las palmas hacia arriba. Tequila, yo quiero tomar tequila, bailando me dio dos vueltas, y el mundo giraba en mí. Tequila, yo quiero tomar tequila, mareado quedé en la pista, y me declaré así. ¡No es paz! ¡Ya de Charly, papá! Por Facebook contacté a una chica, y así me empecé a enamorar. Chateando me abrió el corazón, tuiteando me entregó su amor, y así me logró conquistar. Al fin concretamos la cita, la noche nos llevó a bailar. Y un brazo fuerte me tomó, y un brazo fuerte me tomó, y a la barra me llevó, y empezamos a tomar. En tu sal y limón, suspiraba el amor, y entre tragos y tragos un beso me dio y me dijo, a bailar. Tequila, yo quiero tomar tequila, tequila, bailando me dio dos vueltas, y el mundo giraba en mí. Tequila, yo quiero tomar tequila, mareado quedé en la pista, y me declaré así. ¡Vuelve, pas! Por Facebook contacté a una chica Y así me empecé a enamorar Chateando me abrió el corazón Twitteando me entregó su amor Y así me logró conquistar Oye mami ven conmigo vamos a danzar Este ritmo de tequila que te va a gustar Mueve tus caderas Muévelo, muévelo, muévelo Me derrito como helado si te vio bailar Y en la pista enloquece tu cuerpo infernal Muévete mami, se tequila, ok Muévelo, muévelo, muévelo Entre sal y limón Suspiraba el amor Y entre tragos y tragos un beso me dio y me dijo A bailar tequila Yo quiero tomar tequila Bailando me dio dos vueltas y el mundo giraba en mí Tequila Yo quiero tomar tequila Mareado que de la pista y me declaré así Tequila Yo quiero tomar tequila Bailando me dio dos vueltas y el mundo giraba en mí Tequila Yo quiero tomar tequila Mareado que de la pista y me declaré así Tequila Yo sé bien que estoy afuera El addition investment en lo que hecipado en mí se tenía un mattress no iría Yo sé bien que él seópapa Pero yo sé bien que estoy afuera Otra Tanta 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 же